Luis Juez, en Córdoba, de golpe la adopta, como ha dicho el presidente Milley, vuelve a ser protagonista de este pacto de mayo. Buenas noches, Luis Juez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Buen domingo. Bueno, Córdoba vuelve a ser protagonista en este pacto de mayo. ¿Qué hay que esperar del pacto de mayo? Que vengan todos los gobernadores y que suscriban el compromiso que se planteó. Pero, racionalmente, sin ningún nivel de fanatismo, no me parece que ninguno de los 10 puntos merezcan algún tipo de reproche que no pueda ser acompañado. La verdad lo digo, sin ser un dirigente de la libertad avanza, sin ser un hombre del gobierno, son, te diría, cuestiones básicas para ponerse de acuerdo y para arrancar. Luis, la historia demuestra que los grandes títulos de los puntos funcionan, pero cuando cada gobernador o cada poder ejecutivo se sentaron con la letra chica de eso, siempre terminó fracasando, ¿por qué esta vez debería ser distinto? Creo que se cortó la comunicación. La pregunta no fue tan compleja, así que se cortó la comunicación. Sebastián, vamos a tu encuesta. Arranquemos con esto que nos da contexto de lo que vamos a hablar hoy. Decía, ¿qué piensa la sociedad? ¿Qué pensás vos respecto del reloj de arena que le corre a cualquier gobierno cuando tiene sus primeros días? Veamos algunos de los datos. Contanos un poco, Sebastián. Bueno, hicimos una encuesta, como venimos haciendo desde hace ya muchos años, todos los meses midiendo la expectativa de la opinión pública. Y una de las... bueno, el gran crédito que la sociedad le dio a Javier Milei, entre otras cosas, tiene que ver con que la principal preocupación es la inflación. Y una pregunta que venimos haciendo desde que Javier Milei asumió es ¿cuánto plazo le están dando? ¿Cuánto tiempo le dan para que...? Para que comience a bajar la inflación. Y el dato nos plantea una sorpresa y un desafío, un poco como decía Federico, el kirchnerismo atrás. Bueno, entre los kirchneristas, entre aquellos que votaron a masa, prácticamente ninguno cree que Javier Milei pueda llegar a bajar la inflación. Directamente dicen, Javier Milei no va a bajar la inflación. Ahora, cuando le preguntamos a aquellos que votaron o a Juntos por el Cambio o a Javier Milei en las generales, descubrimos que el crédito que se le da a Javier Milei tiene un plazo relativamente largo. El 66% de los encuestados que votaron a Javier Milei o a Patricia Bullrich dicen que le dan un plazo de 6 meses o más para que comience a bajar la inflación. 6 meses o más. O sea, le tienen mucho más paciencia que a otro gobierno. Exactamente. Incluso uno mira a otros... No tomo como ejemplo el gobierno de Alberto Fernández porque con la pandemia se deformó todo muy rápido, pero lo que uno ve en el gobierno de Javier Milei con las medidas duras que se anunciaron, la cantidad de votantes que nosotros llamamos desencantados, que son aquellos que lo votaron y hoy no lo califican bien, son números muy chicos. Es apenas el 12%, cuando en otros gobiernos en los primeros 3 meses la caída es mucho más fuerte. Mirá, en los otros 3 meses, y hablando un poco de este contexto, ¿cómo está la casa de gobierno? Cuando vos decís, saben como pocos que la calle está con esta sensación. Sí, lo saben. También saben que esto que comentaba recién, que la gente sabe que la situación es muy difícil, que lo que ellos heredaron es muy difícil y que eso hace que entiendan por ahora el proceso que la gente está sufriendo en la calle, donde la plata alcanza cada vez menos, que la situación social es cada vez más grave. Ellos lo que dicen es que nos den un poco de tiempo, entendemos la gravedad de esta situación, ya va a llegar la mejora, advierten que los próximos 2 meses sobre todo van a ser realmente muy difíciles, pero creen tener espalda para poder atravesarlos. También, en definitiva, la fecha que ponen y todo eso tiene que ver, más allá de la elección del 25 de mayo y demás, tiene que ver para atravesar estos 2 meses, dialogar con los gobernadores, dialogar con los legisladores durante los meses más graves y llegar a un acuerdo que dicen es un tercio de las reformas que nosotros queremos hacer. Un tercio. O sea, un tercio. Retomamos ahí con Luis Juez. Luis, decíamos que la pregunta no había sido tan compleja como para que se corte la comunicación, pero no sé si la llegaste a escuchar o la retomamos. No, no, vos me preguntabas qué debería pasar. Yo soy de lo que sostengo que no hay un motivo, casi te diría que son cuestiones básicas para ponernos de acuerdo. Los 10 puntos que planteó el presidente para suscribir un acuerdo nacional, para suscribir ese compromiso el 25 de mayo, yo no veo que haya dificultades. Lo que sí hay un cambio de paradigma. Y te decía yo que yo no soy un hombre de la libertad avanza, soy un senador crítico de todos los gobiernos, pero entiendo el momento histórico que estamos viviendo y me parece que lo planteó el presidente el día viernes de la noche, me pareció que fue claro. La verdad que salvo que los gobernadores no encuentren y siempre, viste, a cada solución le encuentren un problema, yo no... me parece que es una oportunidad. El tipo tiene otro paradigma, José. El peronismo siempre gobierna, no es el problema de la coparticipación, porque los gobernadores se acostumbraron a vivir con la que te dan por abajo de la mesa y este tipo no te va a mandar una moneda en ese concepto. Entonces, ¿cómo no nos vamos a entrar a discutir si es desde el año 94 que tenemos que discutir el tema de la coparticipación? ¿Cómo los gobernadores no van a entender que en este momento de extrema angustia que vive el pueblo van a tener que manejarse con austeridad, que van a tener que reducir la presión tributaria en sus provincias, porque la gente no va a poder aguantar semejante peso? No, a mí la verdad que me parece, objetivamente, me parece un buen mensaje, un buen discurso y me parece que no deberíamos tener inconvenientes para suscribir un compromiso y a partir de ahí ponernos a laburar sin perder ninguna de nuestras convicciones, ¿no? Luis, la sumo a Paz Rodríguez Nil con una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Cuando plantea este llamado a este pacto, Javier Milei parece estar supeditándolo a que los gobernadores apoyen la ley ómnibus, apoyen su decreto, por lo menos no lo tienen abajo en el Congreso. ¿En qué medida se puede hablar realmente de un pacto o, como lo han planteado algunos analistas, esto en realidad es un contrato de adhesión a donde los gobernadores no tienen mucho margen para un verdadero pacto donde se negocia, donde se escucha en las dos partes, sino que tienen que ir a suscribir lo que dice Milei? Pero ese es un planteo del peronismo, ¿no? El peronismo le va a encontrar siempre un problema a toda solución. Ese planteo que este es un contrato de adhesión es un planteo que seguramente el peronismo lo va a tirar, lo viene tirando estos últimos 70 días. Cada discusión que se pretende plantear como si ellos hubiesen sido un desecho de virtudes durante todo este tiempo y estos últimos 40 años no se hubiesen equivocado. Le pregunto más directo, fue un poco engorrosa la pregunta. ¿Hay margen en ese pacto para abrirlo y negociar el contenido? ¿O es un pacto en el que los gobernadores solo tienen que ir a firmarlo y nada más? Y, pero, Paz, si los gobernadores no están dispuestos a hacer un esfuerzo, estamos jodidos. Si el gobernador de mi provincia, que lo tiene en pantalla ahí, de mucho, mira, para los cordobeses que hayan elegido Córdoba, a nosotros nos viene maravillosamente bien porque vamos a evitar que el gobernador se vuelva a gastar otros 17 mil dólares en avión. Tiene casi 19 viajes en 40 días en el avión sanitario. Pero si los gobernadores no están dispuestos a hacer un esfuerzo, un sacrificio... Cuando mi ley dice que en Córdoba se gastaron 26 mil millones de pesos en publicidad, ¿es cierto? Sí, es cierto. El año que viene, este año, perdón, hay un presupuesto de 35 mil millones de pesos en publicidad. Si los gobernadores hablan de mi provincia para no ofender a nadie, no entiendes que vos no podés tener una administración con 25 ministerios con una cosa maustrosa de dispendio del dinero público, que te tenés que manejar con mucha austeridad. Que el sobreprecio de la obra pública y las redeterminaciones de precios no puede ser un negocio de algunas empresas constructoras del lobby con quien gobierna. Y va a ser muy jodido, porque no lo veo a mi ley con ganas de recular en eso. Pero tampoco veo a los gobernadores, el de mi provincia, en sentarse y decir, mire, Javier, he hecho todo esto. He restringido esto. Me he limitado de los 25 ministerios, me he quedado con 10, con 15. He suspendido la pauta publicitaria. He generado un ahorro, pero ¿sabe qué? Si los gobernadores no van con un planteo de seriedad, de austeridad, va a ser muy difícil. Si lo único que están buscando los gobernadores es que vengan a ATN por abajo de la mesa, me parece que ahí no vamos a ponernos de acuerdo nunca. En esto ha sido muy claro mi ley. Lo dijo en la campaña, lo dijo cuando nadie le daba bola, lo dijo antes de la primera vuelta, lo dijo en la paso. Y te vuelvo a repetir, este concepto no está hablando con un senador de la libertad avanza. En ese sentido, le acudí con mi ley a absoluta credibilidad de estar haciendo lo que dijo que iba a hacer. Pero la política también va a tener que dar un ejemplo. ¿Quién puede estar en contra de que limitemos los mandatos de los gremialistas? ¿Quién puede estar en contra de que establezcamos normas básicas de ética y de funcionamiento en la cosa pública? ¿Quién puede estar en contra de que bajemos la presión tributaria porque nuestros contribuyentes no pueden soportar? Hasta te diría, son cosas básicas. Que la política se haya resistido históricamente a discutir estas cosas es otra cosa. Pero me parece que no veo esos 10 puntos mayor dificultad que no sea sentarse a discutir a partir de que todos hagamos el esfuerzo. Ahora, si el esfuerzo lo van a hacer siempre lo mismo y el ajuste lo van a pagar los laburantes y la clase media, bueno, esta historia de la Argentina ya la vivimos. Luis, la última. Me acuerdo en plena campaña que había sido políticamente incorrecto en tiempo y espacio cuando hablaba de su familia donde le decían que iban a votar a mi ley y finalmente la elección resultó ganador mi ley. ¿Cuál va a ser ahora el futuro de Juntos por el Cambio? ¿Cuál va a ser para usted el futuro, sobre todo con lo que se está realineando PRO? Nosotros tenemos que aprender de los errores, José. Si mi ley es presidente porque la oportunidad la tenía Juntos por el Cambio y la dejó pasar. Nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica. Mi ley nos robó todas las banderas del cambio. Fue mucho más creíble la bandera del cambio en mano de mi ley que en mano de los dirigentes de Cambiemos. Si no, nos estaríamos en la situación que estamos. Ahí, si nosotros no hacemos una profunda autocrítica, que no significa un contrato de adhesión, como decía Paz recién, decir, bueno, nos tiremos de cabeza a la libertad de avanzar. Significa, primero, admitir que cometimos un montón de errores. Segundo, que la soberbia, la vanidad, la petulencia de nuestra dirigencia nos llevó a estar donde hoy estamos. Tercero, no nos podemos enojar con un tipo que interpretó mejor la opinión pública que nosotros mismos. Y cuarto, creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es la parlamentaria. Nosotros tenemos que intentar darle músculo parlamentario a estas propuestas de mi ley porque claramente no pueden funcionar por DNU, no pueden funcionar con... La democracia funciona con leyes. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad de tratar de que esas ideas que tiene ahí el presidente se terminen convirtiendo en leyes. Y en eso tenemos nuestro compromiso. Luis, buenas noches. Gracias por esta comunicación. Buenas semanas, José. Abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Bueno, muchísima información tenemos. Arrancamos, Sebastián, con cómo piensa hoy el voto.